Ya un par de semanas que APEL viene realizando, viene en estado de alerta y de movilización con retención de servicios por una hora los días jueves de 9 a 10 de la mañana afuera de la Defensoría del Pueblo. Lo que está pasando dentro de la Defensoría del Pueblo es algo que a nosotros nos moviliza en cuestión de derechos. No se están reconociendo carreras del empleado legislativo, no se están reconociendo ítems remunerativos a compañeros como pago de permanencia en la categoría. Y en realidad lo que deja traslucir esto es que no se está reconociendo la carrera a un trabajador que le da garantía a nuestra ley laboral 838. Dentro de la Defensoría del Pueblo, la señora Adriana Santagati tiene un plan estratégico para llevar adelante su presidencia dentro del cargo. Ya dentro de su plan estratégico no cumple los mínimos requisitos que tiene esta ley en cuanto a garantías laborales, en cuanto a reconocimiento de título, en cuanto a la carrera. Entonces, en esta discusión con la señora Defensora del Pueblo es muy difícil llegar a un punto común porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Ella habla de un plan estratégico y nosotros hablamos del reconocimiento de muchos años de llevar adelante una 838 como gremio. No podemos hacer un paso al costado ni hacernos los distraídos cuando se están violando derechos laborales. Nosotros como gremio fuimos dos meses todos los días a la Defensoría del Pueblo. Esto no es una medida que se toma de un día para otro. Y nunca fuimos recibidos, nunca bajó alguien a hablar, a tratar, de charlar, de consensuar. Nos dirigimos al Ministerio de Trabajo, hicimos un pedido de reunión, de conciliación, en la cual la Defensora del Pueblo le responde que no es un ente compatible para marcar que ahí podamos discutir estas cuestiones. Ella tiene su autonomía en el poder. Y bueno, a la Defensoría del Pueblo no podemos ir. Así que no nos quedó otra que arrancar con esta última herramienta que tiene el gremio. Los compañeros lo entendieron, lo apoyaron por unanimidad. Y el día jueves pasado fue la primera movilización en la Defensoría del Pueblo. Por el momento, esta movilización lo que generó fue el abrir un canal de diálogo con los asesores legales de la señora Defensora del Pueblo y nuestros asesores legales, la cual va a ser vía Zoom hoy, 4 de la tarde. Veremos cuáles son los resultados de esta charla, veremos cuál es el entendimiento, a ver si podemos encontrar un punto en común. Si en estos días se llegara a resolver algo, se daría garantías en la Asamblea del jueves, daríamos la moción de poder levantarlo, ¿no?